Bueno, creo que a partir de hoy la vida de todos nosotros cambiará porque vamos a hacer algo que me han pedido un montón de veces. Vamos a hacer una arepa de chócolo o de choclo, como lo dicen en algunas partes, o incluso algo parecido también a la cachapa venezolana. Y va a ser muy, muy fácil de la manera más sencilla. Por supuesto, para eso voy a utilizar mis maizitos dulces de Frescampo, que los tengo aquí justamente para que sea mucho más sencillo. Obviamente ustedes pueden utilizar maíz del mercado desgranadito y todo, pero por velocidad, con algo que todo el mundo utilice, pues muy bien. Eso y también mi harina de maíz blanco para darle un poquito más de amarre a esta masa. Por supuesto, esta no es la receta tradicional, pero sí me la dieron en un sitio donde hacen unas arepas de chócolo maravillosas. ¿Por qué? Hay algunos que le ponen huevo, hay algunos que le ponen azúcar, yo le voy a poner panela. Bueno, hay algunos cambios, pero esto va a quedar delicioso y en cualquier lugar del mundo se van a poder comer una deliciosa arepa de chócolo, gracias a mi familia Frescampo. Bienvenidos a Pasa y Cocina, para los que no cocinan. Bueno, para que no nos compliquemos mucho, como les dije, ustedes pueden comprar maíz tierno en el mercado, simplemente desgranar, cocinarlo. Legalmente debería uno molerlo y todo el cuento en una moledora como esa que tengo yo por allá atrás. Pero para que sea sencillo y que todo el mundo lo encuentre en cualquier lugar del mundo donde esté, así es que la vamos a preparar. Voy a poner una lata de esta de maicitos dulces, que son más o menos unos 400 gramos. Listo, van para la licuadora. Muchas personas utilizan azúcar blanca, yo voy a utilizar panela rallada, que me parece que va muy muy bien también con esta preparación. Pero por supuesto, ustedes pueden poner azúcar blanca, azúcar morena, el endulzante que quieran. Dos cucharadas. Voy a tratar de hacerlo todo con cucharadas para que nunca se nos olvide la receta. Voy a poner dos cucharadas de leche también. Recuerden, estoy haciendo una versión de arepa de choclo, que no necesariamente es la auténtica, original y tradicional, pero que les va a saber muy bien. Y voy a poner dos cucharadas de mantequilla. Toda la licuadora, no nos vamos a complicar la vida. La mantequilla derretida, muchísimo mejor así. Y voy a poner ahí media taza de harina de maíz. Puede ser de la blanca, de la amarilla, la que ustedes quieran. Y una pizquita de sal. Esto es una manera de hacerla para que todo el mundo pueda prepararla sin ningún problema ya en cualquier lugar del mundo. Miren que no se van a complicar la vida. Eso es todo. Todos los ingredientes ahí y simplemente vamos a licuarlos. Y ahora lo que vamos a hacer simplemente es llevarla a la nevera y dejarla reposar aproximadamente una hora antes de ponerlas a asar sobre una sartén. Bien, y después de una horita más o menos que estuvo en la nevera, vemos que la masa ha cogido un poquito más de textura. Vamos a poner un poquito de mantequilla en una sartén a distribuirla bien y ahí es donde vamos a poner nuestro cucharón. Acuérdense que la forma de estas arepitas es bastante, bastante irregular. Ahí está. Vamos revisando, pero más o menos cuando ya hemos visto por debajo que se ha puesto un poco doradita, lo que vamos a hacer es darle la vuelta. Miren cómo ha quedado de bonita. Vamos a ubicarla en la mitad y ya tenemos nuestra arepita de choco. Lo vuelvo a tapar. Paciencia. Con el fuego en medio, revisando que no se nos vaya a quemar. Y después de un buen ratico, tenemos nuestra arepita de chocolo lista para servir. Ya saben ustedes, hay que ponerle primero que todo un buen pasón de buena mantequilla. Y ahora vamos con dos pedazos de quesito. Ustedes pueden poner el queso que quieran, por supuesto que sí, pero este es el que se utiliza en Antioquia. Miren esta maravilla, realmente ha quedado espectacular. Me encantan todas esas costricas que se quedaron ahí por efecto de la mantequilla, de la panela. Bueno, qué fácil que es hacer una arepita y recordar la tierrita con esta arepa, que seguramente no es la auténtica, no es la tradicional, sino una versión bien sencilla para que la pueda preparar todo el mundo en cualquier rincón de Colombia. Con mi familia Frescampo también a la hora de la verdad, pues se van a acercar muchísimo a la tierrita. Se la pueden comer así. O se la pueden comer así. Esto es lo mejor que me ha pasado, Dios mío. ¡Viva la arepa! Sí, señores. Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda.